Amigos, ya voy en camino al aeropuerto. Aquí tengo piña, mangos y papaya que me voy a comer antes de subirme al vuelo. Amigos, ¿cómo están? Ya estoy aquí en el aeropuerto, estoy aquí en la sala esperando. Son las 4 y algo de la mañana. No, son las 5 de la mañana y ya desayuné y toda la cosa. Que bueno porque no dormí o nada porque estaba editando, pero ya que ahorita estamos, ahorita como en una hora vamos para Dallas. Esa es la primera parada, pero ese no es mi destino final. Ahorita nomás voy a estar aquí esperando a ver qué onda. Me va a costar un rato porque sí tengo sueño. Me emociono bastante cuando voy a viajar, amigos. Yo sé que nomás es por el fin de semana esta vez, pero ya estoy emocionado. ¡Suscríbete al canal! Son las 8 de la mañana y vamos llegando a Dallas, Texas. Hola amigos, ¿cómo están? Y estamos en... Ciudad de México. Aquí está con Giovanna, mis amigas. En serio, estoy súper emocionada que viniste. Gracias por venir. Gracias. Y ahorita pedimos un... Licuado de mango que tiene cardamomo y está bien rico. Sabe súper diferente. Ya tengo como... Le estaba platicando a Giovanna que tengo como 10 años que no vengo al DF, así que para mí todo esto es nuevo otra vez. Amigos, ya salimos del restaurante y me traje un mango lassi y ahorita vamos a conocer el lugar que va a ser la fiesta mañana de Giovanna. Pero ahorita en el restaurante estaba un poco medio shaky porque no había comido y tengo como 28 horas despierto, pero ya comí. Amigos, compramos un manguito, estoy con Isa. Deli! Estamos en La Condesa, ¿no? La Condesa, sí. Y atrás está el carrito de frutas. Está delicioso el mango. Amigos, así se la pasa todo el día en el teléfono, contestando correos todo el día. Correos, mensajes, comentarios, de todo. Los comentarios son mis favoritos. Amigos, venimos llegando a Vegan Planet aquí en la Roma Norte. Es de el chef Miguel Bautista, un amigo muy querido. Y está súper rico, así que cuando vengan a México definitivamente lo tienen que probar. De ahora en adelante ella va a hacer mis vlogs. Voy a tomar control. Amigos, pedimos un kombucha, está un poco fuerte, tiene como jengibre y cúrcuma, un poquito más, gracias. Qué maravilloso pido, pero que está fuerte. Sí, las amas. Sí, las amas. Sí, las amas. Sí, las amas. No, no, no. Hola amigos, ¿cómo están? Ya estoy de regreso en el hotel. Ahorita ya me bañé y me voy a poner a editar unos videos. Son las 11 de la noche, pero ahorita estaba leyendo los comentarios del video de ayer y la verdad, muchas, muchas gracias. La verdad, me da tanto gusto ver comentarios tan positivos y me ponen muy buen humor, amigos. Gracias, la verdad, gracias. No tengo palabras para decirles lo que siento, pero muchas, muchas gracias. Pero bueno, amigos, el día de hoy estuvo bien padre, comimos bastante, comimos cru y vegano y todo, estuvo bien, bien rico. Y estuve bien contento otra vez de ver a Giovanna y me la pasé super cool y estuvo muy padre, estuvo muy chévere el día. Así que ya es todo por el día de hoy, amigos. Me tengo que poner a editar para tener el video mañana. Y espero les haya gustado el video de hoy. Si así fue, no olviden de darme un like, suscribirse al canal, compartir el video. Lo que ustedes quieran, amigos, pero los veo mañana en otro episodio. Hasta mañana. Hasta mañana.